Hola, hola, tengan todos muy buenas tardes. En este videito vamos a hacer un pompón de corazón, ¿ok? Hemos tenido muchas consultas porque donde ustedes lo ven así, pues tiene su ciencia. Es muy sencillo una vez que uno le agarra el toque, por decirlo así, pero es muy sencillo. Entonces aquí vamos a empezar a interpretar el aparatito como tal, ¿ok? ¿Por qué? Porque vean que él tiene un corazón aquí, él tiene una forma de corazón. Y toda su estructura va en función de un corazón, ¿ok? Entonces vean que aquí va como la parte chiquita, aquí la grande que viene a ser como esta parte de acá. Ajá. Esta parte de aquí, esto de acá viene siendo este centro de corazón. Luego, estos laterales de acá que son más anchitos, si ustedes lo ven, vienen siendo las pancitas de los lados del corazón. Y estas partes que vienen siendo más angostitas acá, o sea, ven que viene como esto así. Si ustedes ven aquí, pueden apreciar la forma del corazón. Esta es la parte de arriba del corazón, las bombitas o cachetitos, les digo yo, del corazón. Y la puntita que sería esta. Así es como vamos a hacer el pompón. Ahora, es importante mencionar que hay partes de esta herramientita en donde no va a ir hilo o lana o lo que ustedes quieran utilizar. ¿Cuáles son esas partes? Estas partes de acá nos llevan, voy a hacerles una X aquí con un lapicito, ustedes al suyo se lo pueden hacer. Aquí no va lana, aquí tampoco. En estas peguitas de acá, ni del lado de arriba, ni del lado de abajo. Ven que aquí en esta parte no va lana, ni en esta tampoco. En estas partes no va a ir lana. Entonces ustedes lo rayan ahí si quieren, para que se acuerden que ahí no debe ir lana. Entonces vean que ya con eso vamos a ir entendiendo un poquito más. Yo lo hice con lápiz, pueden hacerlo con un sharpie para que no se les olvide. Aquí no va lana, ni en esta otra. ¿Ok? Entonces vean que ahí, en esas partes, ya no va lana. Ni en estas dos de acá. Vean que aquí está la forma del corazón. Aquí tengo el corazón. En estas dos peguitas acá, a la parte de donde esto abre, vean que esto abre acá. Estas dos de acá no llevan hilo. Estas dos de acá tampoco llevan hilo. Damos vueltita al creador de pompones. Y de este lado, esta parte de acá no lleva lana. Y esta parte de acá tampoco. ¿Ok? Una vez que tenemos esto claro, pues vamos a empezar a hacer el pompón. Entonces vamos a abrirlo. Y a mí me gusta empezar como de, vean la forma del corazón acá, de esta parte superior para los lados. Entonces abro acá y voy a trabajar con este color de lana. Entonces voy a darle vueltita aquí para que me quede más fácil. ¿Ok? Entonces ya sé que en estos dos, en esta primera como orificio, ranurita, no va lana. Entonces la voy a empezar a colocar acá. Vamos a venir y vamos a empezar a dar vueltitas acá. Vamos a juntar esto. Voy a ponerlo aquí. Voy a poner, a mí me gusta como apoyarme con el dedito. Ya les voy a mostrar acá. Ah, carajo. Aquí ya, ya lo agarré. ¿Ok? Entonces vean que acá ya tengo mis primeras vueltitas. Yo estoy utilizando el confeccionador de, la herramienta de hacer pompones grande. ¿Ok? Entonces yo con esta lanita que es gruesita, que creo que sí logran apreciar allá el grosor de la lanita. Al primer eslabón le doy tres vueltitas de lana. Al segundo, porque tiene como eslaboncitos, también le doy tres. Y es al partir del tercero que le doy seis vueltitas. Entonces vengo, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Paso al siguiente eslabón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Paso al siguiente eslabón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No lo soquen mucho. No necesitan socarlo mucho porque después el cortarlo se les puede complicar. O sea, ni mucho ni tampoco que les baile. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y a las últimas dos, bueno, a las últimas tres, yo le voy a dar este, vamos a ver si dos o tres vueltitas. Uno, dos, tres, voy a darles cuatro. Esta cuatro y uno, dos, tres, cuatro. Y a esta última, uno, dos y tres vueltitas. Una vez que di las tres vueltitas, vengo, sostengo aquí y acá con la tijerita. Ok, vengo y corto. Entonces ya ahí tengo mi primer lado. ¿Lo ven? Ahora voy con el segundo. De nuevo voy a cerrar. Vean que yo empecé de la parte de acá. Vean la forma del corazón. Esto es muy importante. Vean la forma del corazón. Yo empecé de acá para acá. Ok. Vean que dejé libre este espacio de acá y ahora, y dejé libre este de acá. Ahora voy con este y de nuevo vamos a empezar acá y voy a empezar con tres vueltitas. Uno, vamos a amarrar el hilito. Ok, a sostenerlo. Ahí, uno, dos y tres. Entonces vean que dejé donde había hecho las X sin lanita. Voy con el segundo eslabón. Uno, dos, tres. Y a partir del tercero voy con seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Paso al siguiente eslabón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Paso al siguiente eslabón. Uno, vamos a sacar más lanita acá. Uno, dos. Voy a correr esto acá para hacerlo aquí más abajito. Tres, cuatro, cinco y seis. Ni muy socado ni muy flojito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Sigo a la siguiente. Vean que ya me faltan las últimas tres. Voy con cuatro acá. Uno, dos, tres, cuatro. Y sigo acá. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego acá, uno, dos, tres. Vean que acá no puse nada. Vengo, sostengo, cierro. Uy, se me abrió hasta acá. Cierro y acá corto. Perfecto. ¿Ok? Vamos a hablar este, que era el del otro lado. Entonces, repasemos. Tengo el pompón con el corazón al frente. Acá no pongo lana. Acá tampoco. Si doy vuelta del lado de la puntita, acá no pongo lana. Ni acá tampoco. Y ahora voy a usar otro color. Y preferiblemente, yo voy a usar un pavilo. Me parece que es un hilo mucho más resistente. La lana cuando nosotros la jalamos, tiende a reventarse. Entonces, voy a usar un pavilo. Y vean lo que voy a hacer. Vean el corazón. Vamos a hacer que el hilo pase por el centro. Ven acá. Entre como esas patitas que tiene. De ambos lados. Y vamos a hacer el nudito en la parte superior. O sea, encima del corazón. ¿Ok? Vamos a hacer una gacita acá. Solo una. No es un nudito. Es una gacita. Y vean que él me va a caer en el centro. Entonces, ahora sí. Vean el color del hilo. En ambos lados. Y van a jalar. Como cerrándolo. ¿Por qué uso pavilo? Porque con lana, como les digo, se puede reventar. Y una vez que jale bien, voy a venirme. Y vean que aquí está uno. Estas patitas de acá. Dos. A la tercer patita. Tiene unos ganchitos que me van a permitir darle vuelta al hilo. Acá. ¿No ven? Para sujetar. Unas dos, tres vueltitas. Es más que suficiente. Y hago lo mismo de este lado. Vengo. Jalo. ¿Ok? Bajo. Uno. Dos. Tres. No hay pérdida con estas. ¿Con dónde hacer esta amarga? Porque solo estas patitas traen como espacio para meter hilo. Las otras no lo tienen. Entonces, una vez que tengo eso así, voy a venir con la tijera. Y voy a empezar a cortar. Vean que no es en el centro donde estoy cortando. Es en el lateral. Hay unas sendijitas. Entonces, con una tijerita tiene que tener filo. Y preferiblemente, vean esta que es de punta fina. Entonces, tiene que ser que no jalen la lana. Porque si la jalan, entonces, la lana. Si ustedes jalan la lana, lo que pasa es que se jalan los pelitos, digamos, las lanitas para acá. Entonces, no deben jalar la tijera. No deben hacer como jalar esto para afuera para cortar la lana. Porque si hacen eso, jalan la lana y ya el pompón no les va a quedar bien. ¿Ok? Tiene que, por eso tienen que tener mucho filo la tijera. Ustedes van aquí. Vean que yo introduzco las puntas. Porque si no, se me jalan las lanitas, ¿verdad? Donde yo jalo la tijera, la lana jala. Entonces, de este lado vamos a hacer lo mismo. Vean que cortamos de este lado, de este lado y vamos por este otro lado también. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vean que yo introduzco la tijera. Y aquí voy. ¿Ok? Sin jalar la lana. La lana no se jala. Vean que... Acá. ¿De acuerdo? Ya hice esto y ahora voy por el otro lado. Vamos a correr este hilito para acá. Eso no se corta, déjenlo así. Y entonces, de esta forma. Vean que, de nuevo, no jalo la lana. Meto la tijera y voy cortando. ¿Ok? Vean que, ya corté todo. Me aseguro que no quede ninguna lanita. Este, ninguna lanita ahí cerradita. Entonces, así queda. Mechudo. Veanlo acá. Vean este lado y vean este otro. Una vez que ya corté los laterales. Aquí me quedó uno. O sea, hay que revisar bien. ¿Listo? ¿No vieron? ¿Ok? Una vez que cortamos y tenemos el camino libre, digo yo. Vamos a ver ahí. Vamos a... Vean esto. La marrita que hicimos acá, en estas patitas, la vamos a soltar. De los dos lados. Se suelta de los dos lados. Y una vez que la soltamos. ¿Ok? Vean que tenemos aquí la marrita que habíamos hecho inicialmente. Que no es un nudo. Es solo una gacita. Y vamos ahora sí a socar. Donde vamos socando. Yo quiero que ustedes vayan viendo acá. Cómo se va metiendo toda la lana. ¿La ven? Donde vamos jalando el hilo. ¿Ok? Y una vez que estamos ahí. Ahora sí. Bien jaladito. Le hacemos otra gacita. Como para cerrar el nudito. ¿Ok? Ahora sí. Ahora. Una vez que ya hicimos eso. Vamos a venir. Y vamos a abrir las patitas. ¿Ven? Una para acá. Y otra para acá. Y podemos hacer esto. Esto se zafa. Esta parte de acá se zafa. Un poquito de fuerza. Y vean cómo. Oye. Aquí se me quedó un hilito suelto. Como ya sí. Ya tenemos. Nuestra forma de corazón. ¿Qué nos queda ahora? Emparejarlo un poquito aquí. Las partes muy chuditas. Emparejarlas con una tijerita. ¿Ok? Es súper sencillo. Pero como les digo. Hay que saber esos detallitos. Y de esta forma. Tenemos. Nuestro. Vamos a cerrar esto acá. Esto se zafa. No pasa nada. Lo volvemos a colocar. Procurando que. Quede bien. Y lo volvemos a armar. Para un próximo proyecto. ¿Ok? Espero que este tutorial. Haya sido de su provecho. Y hagan muchos pompones de corazón. En este San Valentín. Gracias por ver. Chao. Con la.